Con mucha fuerza, el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes que activó el Banco del Alba y que fue muy útil con motivo de la resolución llamada de regreso que Europa tomó contra nuestros pueblos hace varios años. Fue muy útil en varios países de Europa, lo vamos a activar ampliamente hacia los Estados Unidos. Apoyo legal, financiamiento y asesoría a los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de los Estados Unidos con la misma efectividad con que este fondo se activó en el caso europeo. En segundo lugar, hemos acogido con fuerza la convocatoria, el Alba se suma completamente a la convocatoria que está haciendo el Jefe Indio del Sur, Evo Morales Ayma, para la Conferencia Mundial de Pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal a realizarse el 20 y 21 de junio en la ciudad histórica de Cochabamba, Bolivia. Desde aquí nos sumamos con todas las fuerzas de los pueblos hacia esta gran conferencia mundial de los pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal.